Bueno, pues algunos habéis quedado prendado de todas estas chicas y de su sonrisa, porque la verdad es que la sonrisa es muy importante. Por eso nosotros a continuación vamos a dar paso a Multidental Rede, que nos va a recibir Beli, que es higienista dental, y nos va a dar consejos y nos va a explicar un montón de cosas interesantes, cosas nuevas que salen, que estamos un poquito, ¿verdad? Que es que una parte muy importante, la boca, la sonrisa, estar sanos, porque claro, todo es la salud. Y tener los dientes sanos y estar sano también por dentro, así que hay muchos tipos de cosas, que ahora mismo nos lo va a decir en esta entrevista, nos va a contar Beli Tarifa, que nos ha recibido divinamente allí en su consulta Multidental, y estamos encantados de hablar con ella y aprender mucho más de la higiene bucal. Ahí tenemos este reportaje. Hoy hablamos de salud y lo hacemos en una de las clínicas dentales más conocidas en Marbella, yo creo en toda la costa del Sol, porque viene incluso gente de fuera a manos de profesionales, como tienen aquí Multidental Rede. Hablamos con la gerente de la empresa y además titulada de higienista dental. Hablamos ahora con Beli, que nos va a informar de todos los avances que se da ahora en las clínicas, porque hay cosas de verdad increíbles que no duelen además, que lo que más nos preocupa, que aquella de esto de los tiempos de los barberos, eso ya pasó a la historia, y también como Aristóteles, que ya inventó él cosas y aparatejos, pero ahora estamos todos más modernos, y hay un montón de cosas para la mejor sonrisa. ¿No, Beli? Buenos días. Buenos días, encantada. Pues sí, la verdad que la odontología ha avanzado muchísimo, muchísimo, y ahora pues hoy yo quería proponer, porque según está visto, hay más de 8 millones de personas en España que tienen prótesis dentales, tanto parciales como completas, y el problema que conlleva al llevar una prótesis total o parcial es la sujeción, ¿no?, que muchas veces son personas que se han desdentado desde una temprana edad, y entonces cuando llegan a esa edad, pues tienen las dentaduras que se les mueven muchísimo. Nosotros, no es una cosa pionera de nosotros, eso ya hace tiempo que está en el mercado, pero nosotros estamos implantando ahora los microtornillos, son implantes de tamaño reducido que se colocan en boca, se hacen una sola sesión, y el paciente pues ya se va de aquí con su dentadura y con una estabilidad bastante buena. ¿Qué ocurre con esas personas que tienen ese tipo de problemas? Pues que tienen un coste, cada vez que la dentadura se mueve le hacen una herida en la mucosa, pues tiene que venir a consulta, porque se lo tenemos que repasar, tienen que utilizar unos adhesivos, que también los adhesivos pues tienen su coste, y todo esto con los microtornillos pues quedaría reducido. Bueno, estos son unos tratamientos que no se puede poner a todo el mundo, ¿vale? Hay un, está demostrado que se le debería de colocar a personas entre 60 y 65 años. Nosotros cuando viene el paciente, que es lo que hacemos el primer día, pues hacemos un diagnóstico, vemos si el paciente es óptimo para hacerle ese tipo de tratamiento, y le miramos la prótesis que él nos trae. Si esa prótesis en un 80, 75, 80% es viable, pues no le hacemos al paciente que encarezca el tratamiento. Esa misma prótesis es la que se le va a utilizar para después adaptársela a los microtornillos que le vamos a insertar. Que no son prótesis viejas, prótesis que tienen más de 3 años, pues ya esa prótesis no nos da las garantías que nosotros necesitamos, entonces sí tendríamos que hacerle una prótesis nueva. Pero siempre buscamos la forma de que el paciente tenga un coste lo más reducido posible. Nosotros no somos una clínica low cost, como hay hoy en día, que eso está muy de moda, las clínicas low cost. Nosotros somos la típica clínica de toda la vida, donde tenemos unos precios asequibles a todos los bolsillos, pero con una calidad exquisita. Nosotros ponemos calidad media alta y alta, media baja no. Entonces, nosotros siempre estamos intentando de darle a nuestros pacientes, iba a decir cliente, pero no son clientes, para nosotros son nuestros pacientes, nuestros amigos, le damos la mejor forma de solucionar sus problemas bucales y con un coste lo menos posible, dentro de una buena calidad y de unos materiales de primerísima calidad. Bueno, y ya también existe la financiera, no sé si vosotros trabajáis también. Sí, exactamente. Nosotros tenemos los tratamientos, todos los tipos de tratamientos que tenemos en clínica, lo podemos financiar. Tenemos una financiación, pues desde 30 euros que quiera un paciente financiarlo, un año, dos años, cuatro años, hasta cinco años, se pueden financiar todos los tratamientos. Todo, exclusivamente todo lo que se hace aquí en consulta lo podemos... Porque nos diga eso, ya nos saca la sonrisa, eh, si la sonrisa es bonita, eh, porque la tenemos bien cuidada. Porque si hablamos de tratamiento, de enfermedades bucales, ahí está también todo lo que es la ortodoncia, y también todos los derivados, ¿no? Porque yo he conocido incluso, Beli, personas que, no sé por qué causas, pues tenían incluso los labios como derruidos y tal, y esto era también causado. Claro, porque hay, sí, sí, hay personas que, por ejemplo, tienen los dientes, para que todo el mundo me entienda, demasiado salido, y entonces están todo el día así. Hay personas que tienen también muchos problemas, pues cogen maña y empiezan a mordisquearse los labios. Eso, de verdad, yo aconsejo a toda persona que tenga ese tipo de problemas que vaya a especialistas para que se le quite esa adición, porque es que se forman muchos problemas y gordos en boca por causa de estar todo el día mordisqueándose los labios, o los labios, o los cachetes y eso. Yo ya he detectado varias cosas feas aquí en consulta, por desgracia, de todas maneras, después de 25 años de mi trayectoria, era lógico que viera algún que otro caso feo. Pero no me gustaría encontrarme con ninguno más, y la mayoría ha sido por eso, por machacarse los carrillos. La boca, siempre he dicho, es la puerta de la vida. Todo lo que tú pongas en la boca bueno, bueno, es bueno y es calidad para ti. Todo lo que pongas en mala calidad o malas gestiones que haga con ella, se agudiza y el cuerpo lo dice al cabo del tiempo. Es una curiosidad, ¿qué diferencia hay entre los odontólogos y estos más odontólogos? Es lo mismo, el estomatólogo es el que ha estudiado medicina general también, ¿vale? Y el odontólogo es el que estudia solamente odontología. Otro de los problemas muy frecuentes que solemos ver que están muy feos, Beli, es, por ejemplo, si las manchas en los dientes, el deterioro del smarte, pues realmente se ve muy feo. La nicotina hace estrago, menos mal, cada vez fuman menos, creo, o quiero creer que cada vez fuman menos jóvenes, sobre todo, ¿no? Que se destrozan todo esto. ¿Qué soluciones hay también para esto, Beli? Mira, yo hago muchos blanqueamientos y la verdad hago unos resultados exquisitos, pero me da mucha pena porque cuando o bien les hago a los pacientes un tratamiento en boca, de curetaje, limpieza y le dejo los dientes tan blanquitos que a todo el mundo le digo lo mismo. Le vas a tener que hablar de usted porque no los conoce, son otros dientes. Y todavía no ha salido del mostrador cuando ya me están diciendo, ¿puedo fumar? De verdad me parte el alma porque digo, carajo, con lo bonito que te lo dejé, te lo vas a ensuciar ya, por lo menos hazlo, pero detrás mía. Es horrible. La adición al tabaco y a otras sustancias son, sí, también manchas. Los condimentos de la comida también manchas. Si nos ponemos así, todo, todo mancha. Lo único que, claro, el tabaco se adhiere mucho al esmalte y entonces si no tienes encima una buena higiene, pues se van formando unas capas oscuras, oscuras, oscuras y esas capas al final pues termina también haciendo caries y destruyendo todos los dientes. Pero bueno, el tabaco está ahí, todas las sustancias están ahí, todos los colorantes para la comida están ahí y se utilizan. Hay que ver esto, qué miedo nos da sentarnos aquí, como decimos en el banquillo de los acusados, pero que hoy por hoy yo me gustaría eso también, que dieras un mensaje de tranquilidad, porque cuando nos ponemos malos de profesionales, de personas expertas que llevan tantos años trabajando, dando un buen servicio, realmente no tiene por qué preocupar esto porque hoy día realmente el trato es tan cariñoso que es cuando usted mira y dice, ah, pero ya está. Yo, mira, yo ya te digo, tú sabes mi trayectoria, sabes que ya llevo 27 años, voy para 27 años trabajando aquí en odontología. Yo a todos los pacientes que vienen, sean niños, sean grandes, yo a todos, primero lo que hago es que les enseño lo que es el gabinete, los instrumentales que vamos a utilizar, el funcionamiento que tiene cada instrumental, aunque sean personas que ya vienen de otras clínicas o que ya se han hecho tratamientos previos, pero eso le da mucha confianza, de que tú viene un paciente y le dices, pues mira, tiene una cari en tal sitio, y que te diga, ah, vale, porque tú lo dices, porque yo no lo veo, entonces yo lo que hago es que se la enseño, cogemos la videocámara y se la mostramos. Después le explicamos también las técnicas últimas que hay hoy en día. Hoy en día el poner una anestesia es prácticamente indoloro, yo pienso que te pica más y te duele más el pinchazo del aguijón de un mosquito que lo que es la aguja porque es microscópica, es finica, finica como un cabello. Entonces, pues la verdad, da miedo porque hay mucha gente que está traumatizada de cosas que le han pasado previos, pero la verdad es que hoy en día los materiales, tanto los odontólogos y las técnicas que se utilizan hoy en día son completamente distintas. Antes iba y te sacaban la muela al tirón con la plena en el pecho y te enseño de camino la consulta y no te la cobro. Pero hoy en día no, hoy en día las técnicas son mucho más, vamos, avanzan muchísimo y son mucho más llevaderas y mucho más indoloras. Los tratamientos también son mucho menos invasivos. Hoy en día para sacar una muela se usan unas técnicas que no es como antes, que te hacían una carnicería. Hoy en día no, hoy en día incluso con los implantes, sí, incluso con los implantes, los implantes todo el mundo piensa que te van a abrir, que te van a hacer, que te... No, hoy en día un implante, hombre, es una cirugía, es una cosa que sí, pero ¿quién es más traumatismo sacar un cordal o sacar un premolar que poner un implante? Y hablando de los implantes, porque antes vamos a volver a hablar de ello, porque, bueno, tú has hecho mención de que los microplantes, trasplantes se pueden hacer, se recomienda con 60 años a partir de esa edad, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre, no? Gente joven que le faltan piezas, ¿qué se recomienda? Claro, mira, eso te estoy hablando a partir de los 60, 65 años, los microtornillos, ¿vale? Esos son los típicos implantes que si Pepe quiere, yo se los puedo mostrar para que él vea exactamente de qué estamos hablando, ¿no? No son los implantes normales que se utilizan en boca para poner un solo diente, esto es para poner una prótesis. A ver si se ve bien, sí, exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, lo primero que se hace, bueno, te lo voy a mostrar aquí en un modelo, lo que se hace primero es, se perfora lo que es el hueso y se inyecta lo que es el tornillo. Una vez que ya está el tornillo puesto, quedaría en boca de esta forma y después la prótesis quedaría así y después quedaría así en boca. ¿El mantenimiento necesita...? Lo normal, lo normal de, bueno, lo normal, a ver, hay una cosa que sí quiero aclarar y es que la gente una vez que están desdentadas se piensa que ya no se tienen que cepillar la boca y tienen que seguir cepillándose la encía. Hay personas que se ponen la dentadura y lo que hacen es que dicen, ah, bueno, ya hasta aquí. No, hasta ahí no. Ahora tú tienes que cepillar bien esa dentadura. Tienes que cepillarla bien, que no coja hongos porque el material es microporoso y con el tiempo se forman unas bolitas negras y esos son hongos que te perjudican. Hay que limpiar bien tus encías y hay que dejar descansar la boca. La gente se pone la dentadura y no se la sacan nada más que para limpiarla y colocarla. No, señores. Yo siempre recomiendo que por lo menos una o dos veces a la semana saquen la dentadura, la dejen en un vaso con agua, con una pastilla de limpieza, toda la noche y por la mañana se la vuelvan a colocar. Dejen descansar esa encía. La gente piensa que es que por la mañana me cuesta más trabajo ponérmela. Te diste cuenta de que la encía se expandió, se puso ella toda relajada. Ahora la tienes que volver a adaptar. Otra vez la pone y en dos segundos la boca siempre mantiene tu hueso y mantiene todo. Tú dejas la dentadura y estás toda la noche con eso ahí apretando, apretando. Yo no sé, a mí cuando yo estaba estudiando me dijeron de que el tener siempre la dentadura puesta, que al final te ayuda a reabsorber más rápido el hueso, tanto mandibular como macilar. No sé hasta qué punto es cierto eso, pero yo, oye, aquello como es lo que estudia casi en el primer grado, pues se me quedó muy grabado, ¿no? Entonces yo siempre le digo a los pacientes que la descansen, que descansen las prótesis. La dejen descansadita un poquito. Bueno, no sé si en qué épocas a lo mejor pues tiene más pacientes. Si hay época, por ejemplo, la feria que se come más turro, lo que sea, que se produce más caries. Lo de la caries es que es una cosa que realmente nos preocupa muchísimo, porque a raíz de una caries se deriva mucho a otra cosa. Bueno, pues la verdad es que nosotros tenemos pacientes todo el año. Hay épocas que están un poco más flojas y épocas que están un poco más altos el trabajo. Pero lo que sí yo en verano es cuando más prótesis hacemos. ¿Por qué? Porque la gente van a la playa, no tienen, tienen prótesis completas, se meten, viene una ola, hay una ola. Y cuando abre la boca, la ola le pega del tirón, pum, dentadura al suelo. Y ahora ponte a buscar por toda la playa la dentadura. Tengo muchísimos pacientes, muchísimos pacientes, sobre todo los de vacacionales, que cuando vienen entonces te buscan para que le hagas una prótesis rápido de ahora para mañana, porque es que se ha perdido la dentadura con la ola. Y es verdad, muchísima, muchísima gente. Nosotros tenemos el servicio de urgencia y, claro, a lo mejor estoy un domingo, yo qué sé, estoy por ahí de descanso y de buena primera, te llaman. Oye, mira, que se le perdí a mi cuña la dentadura que tienes. Bueno, pues que se venga el lunes a primera hora que intentamos resolverle el problema. Se pierde mucho. En Navidades, pues sí, también en Navidades, con la cosa de que estamos en Navidad, hay personas que vienen y quieren que le haga solamente la parte de donde se ríe. La fotito, la parte de la fotito, que se lo arregle. Para las comuniones también hay mucho más gente que en consulta, pero en realidad todo el año, todo el año. ¿Alguna recomendación? Yo no sé, porque realmente luego vamos a la farmacia o vamos a, incluso allá en los chinos, en todo sitio, ¿no? Que compramos los, sí, le compramos la crema dentífica y no sabemos nunca cuál es mejor, cuál es peor, si nos viene bien. Esto es como tantas aguas que hay, o sea, que tú dices, bueno, ¿y qué utilizamos? ¿Tú sueles dar a tu paciente también cuando termina un cepillo, el que usar, cómo usarlo? Mira, cuando viene el paciente, yo primero lo que hago es ver qué problema es el que me trae. Y según el problema que tenga, así le indico, tanto la pasta como el líquido como el cepillo. Hay mucha gente que cepilla muy duro y entonces encima se compra un cepillo duro. Entonces están haciendo abrasión a los dientes. Hay personas que cepillan muy flojito y se compran un cepillo quirúrgico. Hay que ponerle un tratamiento específico para cada caso. A mí de nada me vale darte a ti un tratamiento para sensibilidad si tú no tienes sensibilidad. Tú tienes una buena boca, no tienes carie, pues ¿qué te hago? Pues te doy un tratamiento que tenga vitamina, que tenga flúor, que te prevenga de la carie, que, por ejemplo, te acabo de hacer un blanqueamiento, pues mira, te voy a dar una pasta dental. Que no te blanquea, ¿eh? Ojo, no blanquea las pastas dentales. ¿Qué ocurre? Que evita a que se nos peguen más rápido las manchas, ¿vale? Y si te acabo de hacer un blanqueamiento y te doy una pasta dental, de las que dicen blanqueadora, no es que la pasta tenga peróxido de carbamira o peróxido de hidrógeno y te vaya a blanquear. No, te ayuda a mantener el blanqueamiento que te hemos hecho, a mantener que no se te peguen las manchas. Hemos aprendido hoy contigo, Beli, y tenemos que repetir estas entrevistas de vez en cuando porque hay tanto de qué hablar y tanto de qué aprender que, bueno, estoy encantada aquí de que me cuentes. Yo adoro mi profesión y cada vez que me preguntan por cosas de mi profesión, la verdad es que, como solemos decir los andaluces, me explayo, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta darle toda la información a mis pacientes. Yo peco de dar mucha información a no dar ninguna. Quiero que todos mis pacientes vengan y digan, oye, me has dicho esto y es verdad, estoy haciendo esto y lo estoy haciendo mal. Me gusta dar muy buena información. Intento darla, vamos. Bueno, lo ideal sería que tú siempre lo dices después de cada comida es cepillarse los dientes, pero a veces es que no se puede porque te coges fuera, estás tomando un tal... Pero yo, claro, yo soy higienista dental. Yo no llevo el cepillo colgado en el bolsillo. Yo me cepillo por la mañana y me cepillo por la noche. Hay personas que, de lógica, yo tengo que decirles, te tienes que cepillar también al mediodía, porque si encima no le digo al mediodía, pues ya no me hace el de la mañana, porque siempre, si te digo tres, me haces dos. Entonces, lo suyo son tres veces al día, pero no hay que ser obsesivo con eso. Con que te cepille dos veces y dos veces en condiciones. Cepillar lengua, cepillar dientes, cepillar encías, hacer una técnica de barrido. Si tienes prótesis fija, tanto de implantes como de puentes de porcelana, utilizar tu irrigador oral, utilizar tu hilo dental. Si hacemos eso, tú vienes a consulta a pasar la ITV y sin coste como la ITV del coche, porque vienes a pasar la revisión, oye, no tienes nada, seis meses. Oye, pues mira, te estás descuidando aquí, te estás descuidando allí, te doy otros seis meses. ¿Con una limpieza en manos de profesionales, cada cuánto tiempo se recomienda? Yo a todos mis pacientes los marco, a no ser que sean con problemas periodontales severos, que ya los voy marcando cada cuatro meses, tres, cuatro meses, pero lo normal son seis meses. Por ejemplo, los que estoy tratando hoy, pues yo ya los marco para diciembre, enero, los voy marcando. En enero los vuelvo a ver. Si hay algo, pues se lo marco. Si no hay nada, les vuelvo a dar otros seis meses, cada seis meses como mínimo. Yo siempre le digo a los pacientes, búscate fechas que no se te olviden. Por ejemplo, ahora estamos en verano, pues para después, para reyes. Que nos pilla la semana de la feria, pues ya sabe que para navidades. Vamos buscando, que cogemos la de esta, ¿cómo se llama? El carnaval, pues ya sabe, para cuando empiezan los niños al colegio. Siempre le voy buscando la vuelta, porque son fechas que después no se te olvidan. No se te olvida llevar niña al cole, pues tampoco se te va a olvidar venir a consulta. Sabes, consejo, lo que nos ha dado hoy Beli Tarifa, desde Multidentar, redes. Bueno, esperemos un poquito más adelante, pues hablar de otros temas que preocupen a los pacientes. ¿Te parece, Beli? Perfecto, cuando quieras, Elena. Nosotros nos hemos encantado de aprender un poco más. Sí, lo que sí quiero es darle una información a todos los pacientes de que nosotros tenemos una página web donde pueden pedir todos los pacientes cita por mediación de la página web. Si no te importa, la digo. Por supuesto, si no, ¿cómo van a ir a la página web si no la damos? Vale, serían www.multidentarredes.es y ahí se van a la parte de contacto y ahí nos pueden pedir cita online. Ah, sí, www.multidentarredes.es.es y ahí nos piden la cita. Oye, quiero cita para tal día y entonces nosotros le devolvemos una llamada y le cuadramos la cita. Estupendo, porque eso está con el teléfono todo el día riquero. No, y a veces que, claro, nos pillan que a lo mejor estamos trabajando, estamos comunicando y entonces pues ya llamamos después y así se van pasando los días y después el paciente dice ¡Ay, es que te llamé, pero como estaba comunicando, pero ahora ya viene con todo! Y eso es lo que no queremos. Muchísimas gracias por atendernos, Beli, por darnos estos consejos y que tengas un feliz verano. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.